¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShareSpanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo de su dispositivo Android en caso tal de que se hayan olvidado de lo que viene siendo su código o de su patrón de desbloqueo, ok? De una manera súper fácil, súper sencilla para que de esta manera puedan quitar ese código de seguridad y que puedan volver a utilizar su dispositivo nuevo Bueno chicos, para este procedimiento vamos a utilizar nuestro programa llamado For You Key for Android, ok? Toda la información del software va a estar en la descripción del video para que lo puedan descargar, instalar y obtener la licencia Una vez obtenía la licencia y después de haber registrado el software en su computadora vamos a ejecutar el programa y vamos a tener nuestro dispositivo conectado mediante el cable USB A continuación le vamos a dar donde dice quitar bloqueo de pantalla, ¿cierto? Y aquí una vez que nos detecta el dispositivo, que como pueden observar ya nos detecta la marca Xiaomi le damos clic donde dice quitar ahora, ok? Es importante tener en cuenta que en este procedimiento vamos a perder toda la información que tengamos en nuestro teléfono De esta manera vamos a quitar el código de seguridad y de esta forma ya después de haber quitado ese código de seguridad vamos a poder acceder al dispositivo Es importante que a partir de este punto ustedes tengan una copia de seguridad previamente hecha para que puedan recuperar la información después de hacer este procedimiento Le damos clic donde dice quitar ahora Vamos a darle clic en sí para confirmar Y aquí el procedimiento va a comenzar a realizarse Se va a quitar el código de seguridad Y aquí nos indica los pasos que nosotros tenemos que hacer para poder quitar el código de seguridad Bueno, entonces vamos a seguir las instrucciones Lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro teléfono Ok, de esta manera le damos apagar y lo apagamos en su totalidad Esperamos a que el teléfono sea apagado completamente Y una vez que se apague Vamos a presionar al mismo tiempo En este caso El botón de Power De encendido y apagado Punto con el botón de volumen arriba Estos dos los presionamos al mismo tiempo Ok, pero recuerden que estos botones Van a depender de la marca que tengamos Como nosotros tenemos un Redmi En este caso el programa nos indica Estos son los botones que tenemos que presionar Entonces ustedes verifiquen los botones de acuerdo al software de For You Key for Android Entonces vamos a presionar estos dos botones hasta que el logo de Xiaomi aparezca Y ya una vez que aparezca el logo de Redmi Soltamos los botones que hemos presionado Y esperamos a que nos tire la siguiente pantalla En esta pantalla lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo y muy simple Una vez que nos tire esta pantalla es importante tener en cuenta Que podemos desplazarnos entre las opciones con los botones de volumen Y podemos seleccionar la función que queramos con el botón de Power De encendido y apagado Aquí lo que tenemos que hacer es darle a la opción que dice White Data Y le damos allí Luego seleccionamos donde dice White All Data Y la seleccionamos Aquí nos va a preguntar si realmente queremos eliminar toda la información Vamos a desplazarnos hasta donde dice Confir para confirmar Y esperamos a que este procedimiento finalice Una vez que aparezca este mensaje Ya luego tenemos que darle donde dice Back to Main Menu Regresar al menú principal Y luego le damos donde dice Reboot Para reiniciar Luego le damos allí Luego le damos donde dice Reboot to System Regresar al sistema Y esperamos a que el dispositivo se reinicie nuevamente Ya luego que el dispositivo finalice For You Key for Android nos lo va a indicar Y en este caso tenemos que esperar a que el dispositivo se reinicie Para poderlo configurar nuevamente Configuramos el Wi-Fi Configuramos el idioma Configuramos absolutamente todo E incluso colocamos un nuevo código de seguridad Y ya acá podemos colocar un nuevo código de seguridad Ok, pero en este caso Podemos colocar un código Que en este caso sea fácil de recordar Y difícil de adivinar para las otras personas Luego de configurar el código Terminamos de configurar el teléfono Y verificamos que el código sea guardado Ya tenemos acceso a nuestro teléfono Podemos bloquearlo Y podemos desbloquearlo con la nueva clave que hemos colocado Y listo, eso es todo Espero que les haya gustado No olviden apoyarnos con un like, un me gusta Lo invito a que se suscriban a nuestro canal Si no es el español Recuerden que soy Carlos Vallejo Y espero que nos estemos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias Y hasta pronto Bye, bye